¡Hostia! Me alegro, Robri, ¿eh? Lleva siendo hora. Me alegro de verdad. ¡Eh, eh, eh! Una tirada alta, por favor. No sé si llego. A ver... A ver... Tienes uno, dos y tres si llegas. Creo que sí. Pues ala. Si te sale bien, sí. Si no me llevan a ver al cadáver del Rey Ander, vamos bien. ¡Adúceme! Por favor. Bien, bien. Bien. Estás buena. Estás buena. ¿Sabes qué es lo malo ahora? Salir de ahí. ¡No! Ya lo verás, ya. Ya, ya, ya. Si ya ves, me imagino que me va a robar la estrella, pero yo que sé. Tengo que intentar conseguirla primero. Para que me la pueda robar, tengo que conseguirla. ¡Vaya! De verdad. Vaya. Vaya poder. Ahora estaría bien que cayera un camino, la verdad. Pues sí. Para ti, sí. ¿Cuánto tengo suficiente? Suficiente. Suficiente para hacerme el mal. Bueno, llega él antes. Es probable. Porque va acabando. Creo que sí. Creo que no llega, pero se va a quedar al lado. Pero se va a quedar al lado. No. No. Mira, a dos. A dos. A dos. A ver. Lo haremos. Oye, a ver. Voy último y él va a coger otra. Estaría feo ya. Juanón. Ja. Jo. La pena de traer la opción. A ver. Sí. Pero. Joder. Va a coger otra. O sea. Juanón. Va a coger otra. Dije el ocho. ¿Qué estás dudando, tío? No, yo simplemente he llegado tío, eso es mal ahora también, también eso es una afrenta, yo creo que ya todo es una afrenta lo que yo haga, me da la sensación, de hecho la llave la has robado, la has gastado porque te la has robado el, si, si, pero siguen siendo llaves, porque la tienes la cara, encima te vas a ir de la isla, claro, pero me llevo a ver, para que te conviene, me llevo aquí, hombre, lo que no me conviene es pagar, porque se van a llevar la estrella, pagar ya te digo yo que no te interesa una mierda, bienvenido a mi isla, bueno, ponte cómodo, vas a estar mucho rato aquí, la hiciste yo, sí, a ver, no, no, pero no, no llevo a estar, la realidad es que no sé que es lo que hace, o sea, que te pone el dado lento, el uno, el uno, dos, tres, no lo sé, lo pruebo, tú sabrás, ώνame al resto de incómodos, no, mejor no, se lo salta todo, si le gusta no, aunqueilinguele al contrario, baldosas de plataforma, bandosa de lava, ¿esta no se veida? esta no me suena, no, que nos habia tocado varias veces, era baldosa, de choque o una mierda experience, Aquí podemos apuñalarnos para tirarnos. Vale. ¡Pensas! ¡Pensas! ¡Hijo! Bueno, había que intentarlo, tío. Me había sentado más cerca. ¡No! Típica vaina de que bajo el Yoshi... ¿Cómo es que siempre que saltas en Yoshi te vas al Wano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No hay una sola vez que no haya saltado alguien en Yoshi y que no se haya ido a la putísima mierda? Es como en diagonal y te empuja hacia arriba. Sí, es raro. ¡Por lo menos que se la dibuja! ¡Sí! Se la dibuja, imagina. Es otro minijuego de mierda como Amper Balls. Así de claro. ¡Dibuja! ¡Mario! ¡Te toca! Un 5. Un 5. ¡Vámonos! ¡A la isla de Andes! ¡Primero de mi isla! ¡Ey! ¿Qué pasa? Habría molado el 1, ¿eh? Habría sido bastante gracioso. Reconozco que habría molado. Habría sido bastante gracioso. ¡Bien! ¡Todos tenemos estrellas! ¡Qué felices somos! ¡Vaya! Vaya. Vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Eso no sé si es bueno. Ah, pues sí. Me estás tomando el pelo, ¿no? O sea, acaba de... Su estancia ha sido corta. Su estancia ha sido corta. Venga, ande. Te dejo en tu isla. Nah, te vas ya. Por fin, macho. ¡Aleluya! 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 Uno contra tres. De nuevo todos contra tres. No, no, no. Vale. Derribalo. ¿Qué? Derribalo. A ver. Que los otros dos habían tocado ya. ¡Oh! ¡Ah, Zana! ¡Oh! Esta mía, Zana. Los bolos, pero con... En un abismo, porque... ¡Pero en una cantidad! Bolo, pero... Bolo, pero en vez de calcionar a la de Pupa, lo tiras a la mierda. Yo sí. Yo intento escapar, no me vienes. Madre. Esquivada, ¿eh? ¿Qué? Eso como le he dado antes. ¿Cómo he esquivado? Ah, que tengo otro. A ver, más... Más útil para el que va solo. Tengo dos. Agrobota me va a robar. Puuuuuuh. Puuuuuuh. Jajaja. 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 ¡Me dan de sus monedas! Jajaja. 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 ¡Hostia puta! Jajaja. 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 ¡Qué leída! Jajaja. Mario, yo no sé. Mario y Luigi Sabéis por qué me ha costado Koopa Troopa Koopa Troopa Vaya que sorpresa Koopa de verdad tío te llevo en el heart Koopa siempre fan El día que solamente quede un fan mío en la tierra va a ser Koopa Troopa Que grande Toma avance Mientras se quede Mario No 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 Estoy siendo un total NPC en esta partida os lo digo completamente de verdad Dios puto Mario un 5 o eso está bien también Estoy siendo un total NPC en esta partida de verdad lo digo eh Bueno Todos contra Ander Así me gusta turnito rápido Jajajaja Arqueros rivales En serio Oye Cuantas 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 Todas Estaba horrible eh Osea eso no me ha gustado nada Todas Bien esquivado Bien esquivado Esquivala esquivala No lo ha liado el Todas tío Esquiva pincho eh el perro Muévete muévete Facilito Solo moviéndote ganabas Solo moviéndote ganabas Jajaja A ver no si estaba esperando para ver cuando iba el pero vamos con lo que quedaba Si Bien 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 La misma manera Últimos 4 turnos Seguiré siendo un NPC en esta partida Tiene toda pinta Ah no mira me voy Que bien Yo me paso sin Hasta luego Hasta luego Jajaja A nadie le he contado esa isla No Osea no hay nada bueno en esa isla No la verdad que no Esa isla yo creo que es la peor de A3 Si Objeto O irte con estos Menes Hombre a ver La estrella esta en esa isla La estrella esta en esa Pero Pero esta detras Y el happening Seguro Creo que la has giñado eh Roush Si, creo que si Te vas a mi isla Diría que la has giñado pero bien La isla de Andres siempre esta habitada Jajaja Es survival Pues nada, enhorabuena. Bienvenido a Yurander Park. Josieland. Si, es el Josieland. Es el true Josieland. Bueno, a quien sale, no? A ver. Bastante obvio. Si sabes. Bastante, bastante comprensible. Bastante comprensible. Ok. Y otro de uno contra tres. De verdad, por favor. ¿Alguien puede contar cuantas uno contra tres hemos hecho en esta partida? Os lo pido por favor. O sea, me esta pareciendo exagerado, eh. Sinceramente, me esta pareciendo exagerado. ¿Sabemos jugar? Si. Vaya. Eso es malo. No es malo. No. No es malo. No. No. No es malo. Si. Utilizo, utilizó el. El hack y del rey. El hack y del rey. El hack y de conservación. Hostia puta, chaval. Últimos tres turnos Bien Bien, venga, vamos Voy a caer en Happening, Rilo Sí, caes en Happening Pues nada, poso Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues tienda, tienda, llave y automotor Sí, 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 al final es lo que toca Sabemos que la estrella De los Happening no se la lleva Ander, ¿verdad? No, a ver, Ander en particular creo que no Los demás no los sé Los demás no los he contado ¿Quién está más cerca de la estrella? Wario, que tiene una llave En la isla, nadie Y él tiene una llave Venga, pero Si me lo tira puedo pegar en También es verdad Oye, pero ¿Pero por qué? Eso es completamente gratuito Eso es... Ah, tiene un Bowser delante Sí, es lo de uno Me sigue apriendo parecido Y ahora va a conseguir Y ahora va a coger una llave Bueno, o peor O peor O peor Sí, o peor La verdad es que si me lo tiraba A mí me acercaba Así que Uy, la lámpara La lámpara está jugada La lámpara es bastante jugosa La verdad Qué feo Iba por la lámpara Hombre, a ver Hay que ser tonto Para no ir Obviamente Muy buena, Erlus Nada, en esta estoy siendo Completamente NPC O sea Lamentable Bueno, vale Relaja, Wario Gracias por el follow Camilo Crack Ay, me la va a quitar Bienvenido Ojo, ¿no? ¿Quién sabes? Puedes conseguir una Ojo, me has quitado Todas las lámparas De la cara No hay lámparas No hay lámparas No hay lámparas For you, Juan Qué feo Me parece ¿Qué tal, Camilo? Saludito ¿Dónde eres? Cuéntanos No hay lámparas Papaparapapapapam No era eso A ver, sí Pero Eso tampoco Eso tampoco Ojo, intento conseguir No sé lo que te ha tocado No me jodas, macho God item Creo que lo único Que está en la isla Es Andro Sí O sea Que salgan ahí Corriendo Porque eso se usa Solo No Ah, no se usa solo Se usa cuando se ha de apoya No, se usa cuando termina Se usa tú Solo Pero al final de No, no me jodas No me jodas No me jodas Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo A ver Yo no te recomiendo hacerlo Tú eras Yo lo haría A ver Se les fue la putada Que eso es happening Que vuelves a tu isla Hombre Estaría guapo Que volvies a tu isla Acabar la partida En tu isla Sería poético Ander Un placer Camilo Bienvenido Y saluditos De España Total La extra yo yo Se la llevo a Erlus Sí, la estrella Tiene nombre de Erlus Obviamente Teniendo la Teniendo la lámpara Y no le ha fallado Al perro Bienvenidos a Jurassic Ander Bienvenidos a Jurassic Ander Pero es que la última vez Salió desde donde estaba El otro Y fue como Gracias Camilo Bueno Pues aquí hacemos stream Todos los días Sobre las 8 de la tarde A la española Y obviamente Puedes ver lo mismo Que puedes ver en YouTube Solo que Antes y en directo No hay nadie aquí Creo que se come Tremiendo mojón ¿No? No me habría tocado Me cago en ti Habría molado Que flipas Que por caer en Happening Se puse a otra isla Tirar otra vez Sí Venga Robot Maratón Esta es mi especial En este Este lo voy a perder Claramente Es mi especial Vamos Dale caña Mario Venga Vamos Vamos Ya verás Como quedó Último otra vez Venga Tengo que superar Mi propio récord Estaría bastante guapo Vamos Aguanta Que no desfallezca A ver Uno cae Joder Otro No Me ha ganado Esta vez Buena Juanon He peldío Esta vez Por muy poquito Tío Muy buena Muy buena Esta partida Esta partida Tiene nombre Cada vez Pienso más Que a Que se hacen algo mal Sí Sí Oh Avance Lo vamos a usar ahora Deberío Tía Nen Nada Lo he dicho Esta partida Ha sido Un NPC Total Genio 7 Genio 7 Fardar No Ver La verdad es que una vuelta innecesaria la que da el genio Sí En este mapa no En este mapa no Creo que da una vuelta un poco innecesaria Se dirige a... Isla Ander... Es... Ander... Ander Ivor Como ahora cae con un zape y me voy a caer en... Ah, la putada... No puedo robar estrellas... Putada gorda, rica... Así que da igual si me creo van... Que aún así lo ha hecho... Ya, es que me da miedo... Aún así lo ha hecho... ¿Vas a robar al Mario, hijo de puta? ¿Yo qué voy a hacer? Pero si yo no llego... Si yo no hago nada... Si no fueras camino a... Si no fueras camino a Edelbu... Lo hubiera robado a Mario, pero es que me da... Yo no voy a llegar, no tengo miedo... Por eso mismo, porque voy al Bu... Hola, Beppo, ¿qué tal? Oye... Esto huele a uno contra tres otra vez... Que game... Si, ¿no? Si... Banco? Si... Banco y Banco... Banco es igual, ¿no? Espérate que todavía... Espérate que todavía se roba... Espérate... Espérate que todavía se roba... Espérate que todavía se roba... Afinale a tu isla... Es tu... Bueno... No voy ni a llegar a eso... No... No voy ni a llegar a eso... Ya lo digo yo... A ver, ¿puedes completar...? No, no... No me da tiempo, creo que eso queda un turno... Creo que eso queda un turno... Ojo... Ojo... Pues bien, Beppo... Bueno... Espérate... 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 Que el Ander remonta... Para ir de un registro... Se viene, ¿eh? Sería la tremenda jugada... C cutsar... El Po nombre de un Mickey beck... Está listo... No, bueno... Ni se lo ha pensado... Ni se lo ha pensado... Nada, nada... Cero dudas... Jajaja... A ver... Juanon... No te digo para una estrella como el Bo... Osea... Tu no te veas nada... ¿Para qué? Ah, no es cierto Que fuiste a por el Bowser Me cayó un Bowser Hockey veloz Johnny, yo confiaba en ti Pero en NPC, sí, sí, en esta partida En esta partida no tenía nada que decir Os lo digo completamente en serio Venga Tremendo game, eh Vaya, 1-0 1-0 Oh, oh, Ander, Ander Oh, no, eh Fallado, tío Puf, maldito Ya verás tú, ya verás Lamentable, lamentable Lo nuestro, eh, Ander Sí Ojo Bien, vamos Venga, va, la buena, la buena Venga, esta es la decisiva Esta es la... Bien, bien, bien Ah, juegazo Vale, bien Puede ser de los mejores minijuegos ese Sinceramente me parece de los más chulos Último turno A ver Último turno, venga Siete Sí, está bien Ya te sabes la rima Pues venga Pues venga Pues venga Pues ok 30 monedas Pero... Hostia, hostia ¿Y estás hablada? ¿Y estás hablada de qué? O sea, hogado Cortes locos ¿Esto qué coño es? Anda No me jodas No me jodas No sabía que esto estaba aquí Yo tampoco Hostia No sabía que esto estaba aquí, oye Compro Yo pensaba que de esto ya se habían olvidado Bueno, pues ya y... Ya, ya, y... Nada, nada, nada Pierdo, pierdo Nada, confía, Ander No, no, no No confío en nada No confío en nada No confío en nada Ah, bueno Pues rock Nada Café Yo también Joder, si sinta munida, chaval Innecesario, eh Qué putada La putada La putada La estrella, Ander Le han jodido a la estrella, Ander Sí, 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 sí Y encima Encima se le han regalado a él Lo peor Por favor Hijo de Mal Joder, eso ha sido doble Doble mal, eh Jajaja Ha ha sido doble mal, eh Y a ver Ya está, Ander No ha podido ser Ander No ha podido ser Ander Nadal No ha podido ser Ander No ha podido ser Ander No ha podido ser Ander No te he hecho nada esta vez. Claro por eso. Tienes lo... Si, ni siquiera soy rival esta vez. Esta vez no voy a conseguir nada. Yoshi. Venga, tu puedes, Ander. No pasa nada. Que no. ¿Te imaginas que ahora sale su hija? No. Ya es para hacer leña del árbol caído. Pobrecillo, no quiere ni hablar. Pasadorista, esta es la de contar, muñeco, ¿no? Si. O sea, con el A y con el B. Pues contame. No. 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 He, no. No. No, no o$&. No, no. Yo, si se llama la de los minijuegos, de loco Las monedas Yo, ¿y de los minijuegos en serio? ¿iks de los appenings? Mario Mario ¿He ganado? Sí ¿He ganado? No me lo creo No me puedo creer que gane Este tablero O sea, os lo digo completamente de verdad No me puedo creer que gane este tablero Cuando he sido un puto NPC toda la puta partida, eh O sea, no he hecho absolutamente nada No me lo creo, chaval El Erlux ha desconectado Erlux se ha ido y todo, se ha desconectado y todo O sea, ¿se pica él, en serio? La puta jugada O sea, ha venido a... Es que, va, en serio, no entiendo No entiendo cómo he ganado esta partida Lo digo completamente de verdad, eh No entiendo cómo he ganado esta partida No sé qué ha pasado Es que, ¿sabes lo que has? Pero lo mejor, tío, ¿qué has ganado? Porque él me ha robado una estrella Es que... Y me ha robado a mí las monedas No he tenido ningún... O sea, ningún... Ah, no, espera, eso no... No he tenido ningún mérito para ganar esta partida, eh Lo digo completamente en serio O sea, es que no he hecho nada Nada, nada, pues nada Pues suerte, pues he ganado, pues suerte O porque, efectivamente, como vosotros decís Las jugadas no han sido las adecuadas Madre mía Pero bueno, nada, yo acepto, chicos Completamente inmerecido, eh Completamente inmerecido Oye, ¿este papá sugiere que los bobón son de otro planeta? Supongo Supongo que son aliens Los bobón ¡Bien! He ganado la partida Posiblemente la partida Y encima se cabre Posiblemente la partida menos merecida de la historia Lo digo completamente en serio, eh Dice aquí Pídele perdón a Juan Es que yo no he hecho nada O sea, no he hecho nada Ni bueno ni malo Yo no tengo nada que ver aquí O sea, pura potra, eh Pura potra Nada No merezco Esta partida no la merezco Lo digo completamente en serio Es la acepto Pero no la merezco Joder, tres estrellas al final Cada uno de nosotros Y gano por las monedas, tío Lamentable, eh Lamentable Bueno, pues hasta guay yo creo Dice por aquí Verkatein Se están compensando por el Mario Party 1 Solo creo eso, sí Yo creo que va a ser eso Que me está Se me está compensando el karma Por todo lo que sufrí en el Mario Party 1 Jajaja Ya digo En otras puedo decir que he ganado Porque Por mis jugadas O por lo que sea En esta Esta es completamente Esta ha sido completamente de potra No me la esperaba para nada Pero para nada Jajaja Pero bueno Son cosas que pasan Oye, que me lo he pasado genial, eh Chicos Que Quitando que La victoria no ha sido merecida Ha estado Ha estado Ha estado guapa la partida Ahora El peor El peor De todos los tableros Sin duda, eh Es un mierdo Es un mierdo Gordísimo el tablero Menuda puta mierda Menuda puta mierda de tablero No me ha gustado nada La guinea No Para nada Completamente en serio No me ha gustado Pero te metes de poder O sea El karma se lo ha devolvido a Erlux O sea Me quito una estrella por la cara Y Que te calles, Ander Que sí Jajaja Yo no digo nada Yo acepto Yo simplemente acepto el resultado Y merecido Pero lo he aceptado Las putas caras Tampoco lo han tenido Jajaja O sea Ha sido Ha sido Ha sido extraño Ha sido extraño Jajaja Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues espero que te mejores Pues nada Oye Lo he dicho Que me he pasado muy bien En estas dos partidas Que Gracias a Tanto a Ander Como a Juanon Como a Erlux Por Por jugar conmigo En estas dos Aún nos queda El mundo del horror Y el mundo de Bowser Que es el último tablero Que he mirado ya Como se desbloquea Y simplemente se desbloquea Jugando una vez En cada uno de nosotros Así que se nos va a desbloquear Cuando juguemos Horrorland Así que Perfe 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 Esta serie En otro stream Dos streams como mucho Se terminará Así que Vamos guay De momento Por recordar un poquito Los marcadores Llevo Tres partidas ganadas Esta última Completamente Inmerecida Una partida Lleva Ander Y Juanon Y Erlux Que debería Yo opino Que debería haber ganado Esta Pero bueno Es lo que ha sucedido Llevan de momento Cero Nos vemos en el siguiente Chicos Tres partidas Tres partidas Que debería haber ganado ¡Gracias!